¿Qué tal chicos? Laurent Perrier La Cuvée Nada de entrada de base, nada de vinos básicos, de entry level o de... Vamos a empezar con un champancito que no Un pedazo de champán, de los buenos De los que son ab-hoc, para días como hoy Desde Tour Surmaine, en la parte que nos más me gusta visitar al sur de Rennes Un champán con las tres variedades auténticas Desde 1812, esta bodega, esta maison, está elaborando uno de los mejores champanes que existen Y de aquí para arriba, porque si conocéis a Alexandra, sabéis que la principal base viene desde aquí Desde La Cuvée, un método champanois, método tradicional Variedad de 36 meses, criada perfectamente en Rima Las tres de ellas, ¿cuáles son? Pironois, Brunier o Chardonnay Perfectas, a Doc para tomarnos un descanso, como está haciendo el Doc A que te apetece venir a tomarte un champán conmigo Pues hoy va a ser que no, que es para mí solo Un saludo a Doc y siempre disfrutad de champán De la Cuvée de Laurent Perrier, una gran maison Chao 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 Chao